Esto va para casos en general, digamos. Nosotros siempre somos respetuosos de los derechos humanos y el tema del honor, la privacidad y todo lo que ocurre con respecto al buen nombre de cada persona, yo creo que hay que preservarlo. Y en este caso yo mantenía, que no conocíamos la investigación, no teníamos acceso a los elementos técnicos que tenía el juez González Charbay, que interviene en la causa de bobinas blancas, que se la denominó así. Entonces yo creía que era apresurado dar un juicio o de alguna manera opinar con certeza sobre lo que ocurría con esta familia, con estas personas que fueron detenidas. Pero más allá de eso, evidentemente la causa que maneja el juez no halló elementos para vincularlos directamente o para tomar medidas como procesamiento de compisión preventiva, que era el otro paso que venía si es que el juez así lo consideraba. ¿Ustedes no sabían al respecto de esto, de ninguna situación delictiva por parte de ellos, acá en la provincia? No, 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 es una familia conocida acá en la provincia y realmente nosotros no teníamos ninguna investigación sobre ello porque, le digo, es una familia corriente que se dedica a un comercio y lo otro que se estableció en la causa o que se terminó con algún tipo de vinculación, seguramente están en los antecedentes de ese expediente, de esa investigación, entonces al no conocerlo es difícil, ¿no es cierto?, decir si tienen vínculo o no tienen vínculo. Para nosotros acá las investigaciones que llevamos a través de la policía de la provincia de Chaco no teníamos antecedentes de que estuvieran vinculados a algún tipo de maniobra ilícita, pero eso son cuestiones, ¿no es cierto?, que se maneja en general con respecto a todas las investigaciones que se efectúan, pero no, 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 no teníamos antecedentes. Gracias. Gracias. Gracias.